Mayorizu Camarolando Y llegaste a mi corazón cualquier día Diciendo que tú eras mi presentida Pero no, ni una rosa sonreída A ponerme una corona de espinas Y yo no, no quise ni darme cuenta mi vida De qué color venía tu alma vestida Corazón, yo sé que ya se murió tu sonrisa Porque ya se ha perdido ni la brisa Qué dolor, que no quisiera morirme Sin tropezarme una flor Que nunca quise en herirme Ni causarme algún dolor Que solo sepa decirme Que quiero mucho mi amor Que solo sepa decirme Ay, te quiero mucho mi amor La que no me martirice ¿Dónde está? La que siempre me fechiche ¿Cuál será? La que me diga papito ¿Dónde está? La dueña de mis besitos ¿Cuál será? Doctor Rodrigo Daza Cárdenas y mi compadre Avento Barro En el aprecio de siempre La dueña de mis besitos ¿Cuál será? La dueña de mis besitos ¿Cuál será? La dueña de mis besitos ¿Cuál será? Ay, llegaste a mi corazón cualquier día Diciendo yo soy lo que tú querías Y yo no, nunca imaginé lo que sufriría Y tu alma de mí siempre se reía Pero no, no hiciste sino golpear en la herida Traerle mil penas más a mi vida Qué dolor, de un tonto lloré por verte perdida Sigue llorando mi alma tu partida Corazón, si no quisiera morirme Sin tropezarme una flor Que nunca quise en herirme Ni causarme algún dolor Que solo sepa decirme Te quiero mucho mi amor Que solo sepa decirme Ay, te quiero mucho mi amor La que no me martirice ¿Dónde está? La que siempre me fechiche ¿Cuál será? La que me diga papito ¿Dónde está? La dueña de mis besitos ¿Cuál será? La que no me desespere ¿Dónde está? La dueña de mis quereres ¿Cuál será? La dueña de mis amores ¿Dónde está? La dueña de mis amores